Hola, soy el Dr. Marcelo Venegas y te propongo que te vacunes contra el COVID-19. Yo lo hice para proteger mi salud, la de mis pacientes y la de mis seres queridos. Cuando te vacunas, tu cuerpo desarrolla inmunidad contra el COVID-19 y si te expones al virus en el futuro, tu sistema inmunológico recordará cómo combatirlo. No corras el riesgo, vacúnate lo antes posible. ¡Gracias!